Una frase que ha sido tradición en estos años, en muchos años de la patria, que es el que pone la plata pone las condiciones. El que pone la plata pone las condiciones fue la historia de Argentina durante muchos años, fue la historia que en algún momento llevó a que el Fondo Monetario pusiera las condiciones macroeconómicas y que esas condiciones macroeconómicas fueran las que, de una manera casi lineal, terminaba teniendo una incidencia sobre la vida cotidiana y sobre el empleo que teníamos todos los argentinos y que llevó hacia fines del 2005 que el entonces presidente Kirchner pagase 9.530 millones de dólares para que el Fondo Monetario no le diera más condiciones macroeconómicas. Y ahora entramos por necesidad de dólares a que otros nos pongan condiciones microeconómicas. Este acuerdo con China son, por un swap de 11.000 millones de dólares, un número parecido al anterior, a que los chinos nos coloquen condiciones micro. ¿Qué condiciones micro? Nos dicen a quién le compramos los trenes, nos dicen a quién les damos las obras públicas y qué proveedores nos traen para hacer esas obras públicas. Y a partir de eso, del que pone la plata pone las condiciones, es un elemento más que castiga a las economías regionales. Desde hace tres años y un par de meses que vengo mostrando como este gobierno, ya no por las condiciones macroeconómicas que le imponían desde afuera, sino por errores propios, fueron destrozando las economías regionales. He hablado acá hasta cansarme que este es el país, junto con Venezuela, de América Latina, que más devalúa. Desde que asumió Cristina Fernández, el dólar pasó de 3 pesos con 14 a 8 con 72, creo que está hoy. El 180% de devaluación. Mientras que Chile pasó en el mismo periodo de 499 pesos chilenos a 620 pesos chilenos que devaluación, el 25% de devaluación. Pero ¿por qué la economía chilena gana competitividad y la economía argentina pierde competitividad? A pesar de que Cristina Fernández es la principal devaluadora, lo hemos hablado varias veces acá, por la inflación. En ese mismo periodo Chile tuvo 25% de inflación, lo mismo que devaluó, y la Argentina ha tenido 360% de inflación. La inflación es la madre de por qué hemos ido perdiendo competitividad, competitividad del tipo de cambio, pero también perdimos otras competitividades, que en las economías regionales, que son economías de largo plazo, pesan mucho. Una es, por ejemplo, el tema del flete y el valor del combustible. Desde que en el periodo de Cristina Fernández, un litro de gasoil en la Argentina, en dólares oficiales, pasó de 60 centavos de dólar a 1,22 centavos de dólar. Aumentó más del 100% en dólares. Mientras que en Brasil, por ejemplo, cayó, desde que asumió Cristina Fernández hasta ayer, de 1,05 dólares a 95 centavos de dólar. Cayó el 9%. Y en Chile cayó también de 1 dólar como a 0,05 a 80 centavos de dólares. Cayó el 24% del precio del gasoil. ¿Esto a qué nos lleva? A que para hacer 1.037 kilómetros desde Mendoza a Buenos Aires, el flete cuesta el doble que para llevar el mismo container de Mendoza hasta Nueva York, que son 8.531 kilómetros. Por hacer 8 veces más de kilómetros, pagan la mitad de lo que pagan de Mendoza a Buenos Aires. Eso es competitividad. Eso es lo que nos ha ido pasando en estos últimos 8 años. El crédito, que acá lo discutimos cuando se hablaron tantas cosas de pago soberano y palabras que ya ni me acuerdo que se usaban. Una empresa de primera línea en cualquiera de los países latinoamericanos toma crédito a 10 años al 4% no es. En la Argentina, YPF quiso tomar crédito a 10 años, consiguió un tercio de lo que buscó al 8,95. La competitividad estructural también la ha destrozado. Y este convenio que permite que lo ha ido llevando por la escasez de dólares que, como se dijo acá extraoficialmente, fueron bajando de las licitaciones públicas en la represa Presidente Kirchner, Gobernador Zypernick, y en la represa Chibuido a la metalmecánica mendocino, que había salido primera en tres licitaciones, dos veces en una y una en la otra, la cambiaron por otras empresas, en un caso china y en otro caso rusa, porque no tenían dólares o no tenían financiamiento. Y este convenio convalida eso. Como dije, muchas veces este país iba hacia un compre chino y un invierta chino en lugar de un compre argentino o un invierta usted empresario argentino. Este convenio convalida eso. Convalida de manera cabal el compre y el invierta chino en contra de los trabajadores y de los empresarios de Argentina, sobre todo de las economías regionales, que estamos lejos de lo que está pasando acá. Y que acá no se ha tomado en cuenta, y este convenio no lo tomó en cuenta. Por eso, y por todo lo que han ido comentando, tanto de la bancada nuestra como de otras, es que voy a votar en contra. Muchas gracias, señora Presidenta.